Hola, buenas tardes a todos los colegas de la comunidad que siguen OpenLab. Como saben, pues durante la contingencia hemos programado esta dinámica en la cual vamos a estar compartiendo webinars con ustedes, que son impartidos por expertos en diferentes áreas de las ciencias biológicas. Gracias. La semana pasada estuvimos ausentes, nos dimos ahí un pequeño break, pero ya estamos de vuelta y estamos con todo. Ahorita con nuestro colega, el doctor Luis Baena, que es un investigador de Facultad de Medicina. Él está en la Torre de Investigación de Facultad de Medicina de la UNAM. Y su trabajo principalmente está relacionado con una herramienta computacional que se llama acoplamientos moleculares. Para muchos de nosotros es familiar el término docking. Nos referimos pues a una herramienta que se usa en la, una herramienta computacional que se usa en la búsqueda de fármacos. Entonces, pues creemos que esto es de gran interés para la comunidad en general. Y trajimos a uno de los expertos en la materia. Entonces, pues muchas gracias Luis por aceptar la invitación. Y pues cuando quieras la audiencia es tuya. Y bueno, Luis en esta ocasión me pidió que hiciéramos una modificación a la dinámica que siempre tenemos. Que es que él va a atender en tiempo real, digamos, las preguntas o los comentarios que vayan apareciendo en Facebook Live. Entonces, pues gracias Luis. Bienvenido otra vez y qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a ti Jorge, lo hago con mucho gusto. Y pues gracias a todos por, por atender a esta presentación. Bueno, como ya les comentó Jorge, vamos a hablar de acoplamientos moleculares incílico, que es una de las técnicas que se utilizan en el diseño de fármacos asistido por computadora. A mí me parece que el nombre por sí mismo es bastante claro. Acoplamientos moleculares es justo eso, acoplar moléculas. Entonces, ¿qué tipo de moléculas? Pues ya depende del interés de cada quien. Por ejemplo, podríamos acoplar un par de proteínas. Estas cosas suelen funcionar como dímeros o como multímeros incluso. Y quizás sería interesante saber cómo es que se pegan, que se anclan entre ellas. Tal vez tendríamos que acoplar alguna proteína con el ADN, por ejemplo, para intentar entender cómo es que se replica o algún fenómeno de nuestro interés. En esta ocasión yo les voy a hablar de acoplamientos moleculares entre una diana terapéutica y un fármaco. Entendamos esto como una molécula bien chiquita, un fármaco en el sentido típico, en el sentido tradicional, y una enzima o alguna diana terapéutica que sea objetivo para atender alguna enfermedad. El término insílico se refiere a que este trabajo se hace completamente en una computadora. Así como utilizamos los términos in vitro para referirnos a ensayos, no sé, por ejemplo, en las placas con múltiples pozos, o en vivo, cuando hacemos un ensayo o un experimento con un ratón o con algún organismo vivo. Bueno, insílico es el término que utilizamos cuando hacemos todo esto en una computadora, o bien es una simulación. Bueno, entonces, para comenzar, quisiera definir qué es un fármaco, pero no definirlo de la manera técnica, o sea, no quiero decir que un fármaco es una molécula que se utiliza para contrarrestar alguna enfermedad, para interrumpir una ruta bioquímica, o esos detalles, sino lo que quiero definir es cómo es estructuralmente un fármaco. Hace un momento dije que es una molécula pequeña, pero eso de pequeño es un término, como que no se compromete mucho, ¿no? En esta lámina estamos viendo tres fármacos. El primero, el que está en la esquina superior izquierda, es la aspirina. Bueno, la aspirina es el nombre comercial, creo que tendría que referirme a esta molécula como el ácido acetil salicílico. Y los otros dos también son fármacos, fármacos ya comerciales, que tienen un uso clínico indicado. Pero, con base en estas estructuras, si yo tuviera que definir un fármaco, diría, pues, sé que es una molécula que tiene anillos. Por ejemplo, sí le voy a decir aspirina a esta molécula, la primera. Yo diría, bueno, la aspirina tiene ahí un anillo aromático, y los otros también tienen anillos, ¿no? ¿Será que un fármaco tiene que tener anillos? O sea, eso es algo indispensable en los fármacos. Si intento pensar en otras estructuras, pues, invariablemente vienen a mi cabeza anillos. No sé si es forzoso, pero tengo la impresión de que es un motivo estructural bastante común en los fármacos. ¿Qué otra cosa tienen los fármacos? Bueno, yo veo un montón de carbonos, ¿no? Cuando utilizamos estas representaciones, justo las letras que no pintamos, porque son tantas, son las de los carbonos, ¿no? Entonces, veo que en esencia tienen carbonos, aunque también hay por ahí algunos heteroátomos, ¿no? Por ejemplo, los oxígenos, los nitrógenos. No sé, ¿habrá algún fármaco que tenga monazufre o eso? Y aquí hay unos átomos peculiares, ¿no? Un átomo de flúor y un átomo de cloro. ¿Será que los fármacos también tienen halógenos? Bueno, vamos a ir discutiendo eso sobre la presentación. Este de aquí, creo que es el cloranacepam, tiene un grupo nitro y ese grupo nitro está cargado. Si bien la molécula es neutra, o cuanto menos tengo esa impresión, no quiere decir que los átomos sean neutros. Este nitrógeno tiene carga y este oxígeno también. Lo que pasa es que tienen cargas contrarias y por eso son neutras. Por eso la molécula es neutra. Regresamos a la aspirina. La aspirina tiene este grupo de aquí, le decimos ácido carboxílico, que es un carbono con un par de oxígenos y un carbono carbonilo, un oxígeno unido con un doble enlace, y un grupo hidroxilo. Si es cierto eso, esta molécula, si la ponemos en una solución a un pH como el biológico, por ejemplo, perdería el protón. O sea, ese hidroxilo que estoy indicando ahí, en realidad no es un hidroxilo, es un oxígeno cargado negativamente. O sea, este grupo, el grupo carboxílico, como tal, no está en un fármaco. En un fármaco está el carboxilato. O sea, no está un COOH, sino un COO menos, un anión. Pienso que eso es importante, ¿no? Entonces, esta molécula, aunque aquí parece neutra, en realidad no lo es. En realidad es una anión, una molécula con carga negativa. Esto de aquí abajo también tiene ese mismo grupo, ¿no? ¿Será que el carboxilato, será que los fármacos tienen que tener carga? Bueno, más que contestar a estas interrogantes, pues lo que quiero es simplemente ponerlas de manifiesto. Los fármacos llevan a cabo su efecto en diversas dianas terapéuticas, como pueden ser las enzimas. En este caso estamos representando una enzima. Esta enzima, pues como todas las proteínas, es una secuencia de aminoácidos, cada una de estas nubes representa un aminoácido que está conectado a otro aminoácido, que está conectado a otro aminoácido, etcétera, ¿no? Aquí habrá unos 200 o 300 aminoácidos. De hecho, esta enzima en particular tiene 301 aminoácidos. Entonces, lo que estamos viendo es eso, 301 subunidades que se arreglan de alguna manera para llevar a cabo una función biológica. Algunas de estas están coloreadas de rojo, algunas de azul, o no sé qué color, es este de acá, y otras se ve que no las colorearon. ¿Por qué será eso? Bueno, los aminoácidos tienen características individuales. Por ejemplo, hay dos aminoácidos que son el ácido glutámico y el ácido aspártico, que justo como pasa con la aspirina, en realidad están desprotonados y por tanto tienen carga negativa. Entonces, de los aminoácidos que conforman a esta proteína, dos son negativos, ¿no? Y esos son los que están pintados en rojo. No quiere decir que hay dos aminoácidos, que hay dos aspartatos, ¿no? A lo mejor hay 10 o 20 aspartatos, no sé cuántos hay aquí, pero todos esos rojos tienen carga negativa y por eso están coloreados de manera distinta al resto. Ya se imaginarán qué son los azules, ¿no? Seguramente son lisinas o argininas que están cargadas positivamente a pH biológico. La gran mayoría de los aminoácidos son neutros. Así que todos estos que están en blanco, pues son aminoácidos como la fenilalanina o la glutamina. Oye, que son otros aminoácidos que no tienen carga. Si yo quisiera unir la aspirina, la molécula esa que discutimos en la lámina anterior, a esta enzima, sería absurdo pensar que se va a unir aquí abajo, ¿no? En esta parte roja. Porque como la aspirina es negativa, no creo que algo negativo quiera estar con otra cosa negativa, ¿no? Todo lo contrario. Seguramente se repelería, ¿no? Eso es lo que pasa con las cargas. Las cargas iguales se repelen y las cargas contrarias se atraen. Probablemente la aspirina se uniría en alguno de estos sitios azules, ¿no? Que están cargados positivamente. O quizá en alguno de estos sitios que no están cargados. Aquí, donde estoy poniendo el cursor ahora, parece que hay una especie de hueco, una cavidad. Yo creo que la aspirina quizá podría caber ahí. Aquí hay otro. Estas cavidades son, pues, no sé, son distintas porque la del centro tiene, pues, unos aminoácidos con carga en su entorno, ¿no? Mientras que esta no. ¿Dónde preferirá estar un fármaco? Ya no pensemos en la aspirina, pensemos en algún otro. ¿O será que se unen a la superficie de la proteína? Imagínense que la cavidad del centro es el sitio catalítico de la enzima y que por alguna razón queremos inhibir su actividad. Quizá está sobreexpresada, quizá causa algo dañino en el organismo, ¿no? Entonces queremos inhibirla. Lo que querríamos hacer es poner un fármaco justo en el sitio catalítico para evitar que llevara a cabo su efecto. O podríamos unir un fármaco en otro lado esperando que con eso se interrumpiera su actividad. Existen, existen los inhibidores alostéricos que son justo fármacos que se unen a otros sitios y aún así la actividad de la enzima se ve afectada, quizá por un cambio conformacional o algo, por alguna razón, ¿no? Entonces, lo que vamos a discutir en esta charla es cómo podemos acoplar un fármaco en esta diana terapéutica. Ahí mostré un ligando destacado en ese color, ¿no? En verde. Tal vez sea bueno que vayamos discutiendo de una vez qué significan los colorcitos de los tubos, ¿no? Los colores rojos representan átomos de oxígeno y los... y el color azul representa átomos de nitrógeno que damos, ¿no? Que los fármacos solían tener esos átomos. Y bueno, la mayoría de la estructura pues como sabemos consta de carbonos, ¿no? Entonces yo supongo que todo lo que está en verde son carbonos. Bueno, el fármaco cabe ahí, ¿no? Como que se ve que se acomoda bastante bien en esa cavidad. ¿O será que se une entonces en este lado, en otro sitio y desde ahí es que lleva a cabo su efecto? ¿O será que se une la cavidad esta que yo... No sé, a mí que me parece particularmente interesante. Son... Estas dos son cavidades, ¿no? Y esto de acá sí parecía más bien una superficie pues no lisa y llana, pero... pero algo distinto a una cavidad, ¿no? No sé dónde se vaya a pegar esta molécula. Y además estoy utilizando el término fármaco muy a la ligera porque en realidad esto puede ser una molécula que alguien sintetiza en un laboratorio. O sea, un fármaco es una molécula que ha pasado una serie de pruebas que ha sido aprobada para su uso clínico, etcétera. Mientras que una molécula que sintetizamos en el laboratorio, o bueno, los clínicos orgánicos sintetizan en el laboratorio, pues no necesariamente es un fármaco. Esperamos que tenga el potencial de serlo, pero bueno, esto es una molécula y ya, Como cualquier otra. Bueno, entonces existen esos tres sitios. ¿Existirán solamente estos tres sitios o habrá más lugares donde poner este ligando? Creo que ligando es el término técnico que debí de utilizar desde el principio. Se acoplará al centro, en la superficie o en el lado de la izquierda. Tal vez atrás de la proteína también hay cavidades que no exploté. Esas cavidades suelen conocerse como sitios fármacoviables. Pues no sé. Cuando uno no tiene idea de dónde se une un fármaco, de dónde se puede unir una molécula pequeña a una diana terapéutica, debe de comenzar por suponer que es posible que se una en todos lados. Y entonces comenzar a hacer esto que estamos viendo en la presentación. O sea, tratar de ponerla en los diversos sitios. Esto se conoce como acoplamientos ciegos. Uno parte del supuesto de que no tenemos ni idea de dónde va a llevar a cabo su anclaje, cómo es que se va a unir. Y entonces hacemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Sería, quizás sería una mejor idea empezar por la esquina de acá, ¿no? Y luego ir acoplando pues al lado y al lado y al lado, ¿no? Como para barrer sistemáticamente toda la proteína. O quizás es mejor idea probar en sitios al azar, ¿no? Bueno, la... Esta forma en la que buscamos cómo unir al fármaco está definida por algo que llamamos algoritmos de búsqueda. Existen algoritmos de búsqueda de todo tipo, ¿no? Hay desde los sistemáticos, así súper ordenados, estocásticos o genéticos que en realidad son los que más éxito han tenido en este tipo de metodologías. Todos tienen ventajas y desventajas. Bueno, la intención aquí es encontrar el sitio de unión, encontrar en qué lugar de la diana terapéutica es que se puede alojar el fármaco. Toda vez que hemos encontrado ese lugar pensamos que sí fue en la cavidad del centro. Pensemos que... Ya, es que me salté algo importante. En cada uno de estos acoplamientos, que se llamamos poses, cada una de esas poses se le asigna un puntaje que queremos creer que tiene que ver con la afinidad de unión. En realidad creemos que es un cambio en la energía libre de Gibbs. Pero de momento vamos a manejarlo como una calificación, como un número de puntos que se le da a cada uno de los sitios. Y si resulta que en un lado se une con 7 puntos y en otro lado con 10 puntos, pues entonces vamos a confiar en que en aquel lado donde se une mejor es el que vamos a dar por el bueno. Entonces fue lo que pasó ahí. esta operación con la que calificamos cada uno de los modos de unión se hace a través de una función de evaluación. En realidad esas son las dos cosas más relevantes de esta técnica, el algoritmo de búsqueda y la función de evaluación. ¿Cómo voy a buscar y cómo voy a calificar lo que encuentre? Esta fue una de las conformaciones que tuvo el mejor puntaje. entonces creemos que este es el sitio de unión el que está constituye la cavidad del centro. Ya que lo sabemos quizá nos convenga acercarnos un poco. Este es el sitio de unión este hueco pero ¿es este el modo de unión? O sea me refiero a la conformación más accesible para el fármaco ¿no será que si lo volteamos y ahora queda el heterociclo hacia abajo se obtenga una mejor afinidad una mejor unión? Bueno toda vez que tenemos detectado cuál es el sitio de unión tenemos que darnos a la tarea entonces de buscar el modo de unión. Entonces esta es la conformación de la que platicamos hace un momento y pues no sé yo veo que empata bien ¿no? Entiendo que esta superficie es un poco transparente entonces entiendo que el ciclo que uno de los heterociclos del fármaco está detrás de este aminoácido ¿no? Y este anillo aromático está como que cerquita de un de un residuo ¿recuerdan que dijimos que eran los residuos rojos? Aquellos que tenían carga negativa ¿no? ¿Si tendrá sentido que un anillo esté cerca de un de un residuo que tenga carga negativa? Aquí arriba también hay unos residuos que tienen carga negativa y recordemos que dijimos que los átomos en color azul eran nitrógeno esos nitrógenos luego se protonan y cuando se protonan tienen carga positiva si estas cosas fueran positivas tendría sentido que estuvieran cerca de 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 cargas negativas tal vez este anillo debió haber quedado hacia abajo o debía haber quedado aquí a la mitad para que estuviera cerca de los dos rojos ¿no? Si es cierto que se protonan si es cierto que adquieren una carga positiva sería absurdo pensar que se va a orientar hacia este aminoácido azul porque por lo que ya sabemos ¿no? Bueno entonces la discusión está en función de si esto es el el modo de unión el mejor modo de unión o no este de aquí es otro otro modo de unión veamos los dos es el anillo el anillo aromático quedó en casi que en la misma posición en los dos modos de unión yo no sé si esto tiene mucho sentido pero estas dos poses coinciden en que si debe de quedar ahí el anillo ¿no? Estos acoplamientos los hice ayer en la tarde no sé si tengo una explicación para esta para esta interacción sin embargo en una pose este ciclo el heterociclo está más orientado a la izquierda y en otro está más orientado a la derecha ¿cuál será la cuál será el mejor modo de unión? no hemos dicho nada de este átomo pero el verde donde tengo ahora el apuntador es un átomo de cloro ¿qué papel jugarán esos átomos? bueno aquí hay otra pose noten que la tercera pose es diferente a la primera y la segunda en la primera y segunda el anillo aromático quedaba prácticamente en la misma posición mientras que en la tercera es esta que pongo ahora ha habido un cambio dramático en la conformación ahora ese anillo está hacia atrás y parece que el heterociclo está cerca del residuo negativo y esto como que se alejó de los de arriba ¿no? uy el cloro parece ser que ahora se fue hacia el interior de la de la cavidad en lugar de hacia el exterior ¿no? como estaban las primeras dos poses ¿tienen alguna idea de cuál será la mejor o podrían apostar por cuál es el modo de unión correcto bueno para saberlo tendríamos que analizar con cuidado los aminoácidos que pertenecen al ambiente de estos distintos grupos esta es la primera pose que discutimos aquí hay un átomo de nitrógeno y ese átomo de nitrógeno forma una interacción con el átomo de oxígeno de la cadena lateral de un aminoácido ahora los azules son aminoácidos ya no nada más están representados como nubes en colores blanco azul y rojo sino ahora en unos modelos de tubos que nos hablan un poco más de sus características entonces este nitrógeno presenta esa interacción esa es una de las interacciones más populares yo creo que todos estamos relativamente familiarizados con lo que es un enlace de hidrógeno es una interacción no covalente la verdad es que no es un enlace como tal sin embargo como dije es una de las más populares no sé si es el término adecuado pero de las que más estudiamos los enlaces de hidrógeno ¿será que que solamente forme se forme ese enlace de hidrógeno o se formarán otros se ven un montón de líneas discontinuas cada una de ellas representa un tipo de interacción este anillo de acá tiene una interacción de hecho ahí le pusieron una bolita al centro a esas cosas le decimos centroides eso no es un átomo nada más está indicando el centro de un anillo y a este aminoácido a la fenilalanina también le pusieron un centroide y y unen esos dos centroides con una línea verde esta interacción es una interacción de apilamiento nosotros sabemos que los anillos tienen deslocalización electrónica que hay un montón de no un montón que hay seis orbitales p puros paralelos donde se encuentra contenida una gran cantidad de electrones no en este caso seis tiene sentido que una nube orbitalica pi quiera traslaparse con otra nube orbitalica pi o sea unos electrones buscarían estar con otros electrones no sé yo diría que no porque porque unos electrones querrían estar donde hay otros aunque ahora que lo recuerdo justo un enlace se forma compartiendo un par electrónico en un mismo orbital ¿no? son raros los electrones bueno sabemos que ocurre experimentalmente las bases del ADN se se apilan una una encima de otra ¿no? y justo hacen eso traslapar de alguna manera sus nubes si como están comentando eso es una interacción de apilamiento o pi-stacking ¿no? le decimos y alguien más dice que la que apuesta por la primera pose ¿no? esta es la primera pose ¿será que esta tenga el mayor número de interacciones o las mejores interacciones? ¿qué será más importante en este modo de unión? ¿el enlace de hidrógeno o el apilamiento? o sea ¿cuál de estas dos interacciones es más fuerte? y cuando digo fuerte tal vez tendría que poner fuerte entre comillas ¿no? porque en realidad no hablamos aquí de fuerza sino de energía ¿cuál de estas interacciones será energéticamente más estable? ¿el enlace de hidrógeno? o el apilamiento o todas estas que están como en como en café que además se ve que son muchas ¿no? son por ejemplo aquí hay un carbono que está cerquita de otro carbono ¿no? son interacciones hidrofóbicas las interacciones hidrofóbicas serán mejores que las otras dos que hemos discutido y si ¿cuál interacción podría ser mejor? escaré la apuesta por el enlace de hidrógeno y yo creo que algo sabe bueno íbamos a discutir tres modos de unión ¿no? Mario dijo que el primero que es este que acabamos de discutir este es el segundo en el segundo quité las interacciones hidrofóbicas porque son demasiadas mi intención era simplemente limpiar un poco la imagen ¿sale? pero hay muchas interacciones hidrofóbicas acá solamente que no las puse esto que está aquí como una esferita amarilla representa carga este este grupo a pH biológico protona uno de los nitrógenos lo que pasa es que el programa decidió poner la carga en el carbono porque hay un carbono entre tres nitrógenos ¿no? entonces como que no quisieron meterse en problemas con con cuál nitrógeno era el que se se protonaba y dijeron que se lo ponemos al carbono y aquí recordemos que este rojo es un aminoácido este es un carboxilato tal cual este es un COO menos un carboxilato lo que dijimos en la primera lámina y si esto es algo positivo y esto es algo negativo yo creo que esto que está aquí punteado en amarillo es una interacción electrostática bueno en realidad es una una interacción electrostática en combinación con unos enlaces de hidrógeno porque a pesar de que no los vemos este nitrógeno tiene enlaces tiene hidrógenos y esos hidrógenos son atraídos por los oxígenos del aspartato esta interacción se llama puente salino es muy común en este en este tipo de acoplamientos es una molécula de agua un nitrógeno que está unido a una molécula de agua que a su vez está unida a un átomo de nitrógeno del heterociclo esto se llama puente de agua ¿qué será más fuerte? ¿un puente de agua? o un puente salino el puente de agua es como una interacción entre la proteína y el y el fármaco pero con una molécula este que ayuda ¿no? mientras que el puente salino parece que es una interacción directa pero apuesto a que aquí hay muchas más moléculas de agua ¿no? quizá como ocurre con las interacciones hidrofóbicas que son un montón también hay un montón de puentes de agua bueno entonces este tiene puentes salinos y puentes de agua el otro tiene un apilamiento ¿seguimos decantándonos por la por la pose 1 o consideramos la pose 2 como mejor? sí pero creo que es complicado decidir esta es la pose 3 recuerdan que en la pose 3 el anillo cambiaba de sitio ¿no? claro como es un anillo aromático igual que el del heterociclo pues también se puede apilar con la con la finilalanina ¿no? ah recordemos que los apilamientos no solamente existen cara a cara o de manera paralela sino que también se pueden dar de tipo T de hecho este anillo se apiló tipo T con los dos anillos de este aminoácido de acá esto es una triple interacción de apilamiento ¿no? o sea el centroide del 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 ciclo del anillo aromático este está interactuando con con tres anillos pero no el centroide en realidad lo pues esa en realidad yo le digo densidad electrónica ¿no? a lo que tiene que ver con las nubes que se forman en los anillos yo pienso que esta que tiene un triple apilamiento le gana a la que tiene un apilamiento sencillo ¿no? y también formó el puente salino que hizo la pose 2 y también un puente de agua que hizo la también creo que la pose 2 ¿no? y aquí hay un enlace de hidrógeno no sé si se alcanza a ver este cuántos cambios ¿no? solamente por probar un modo de unión diferente bueno pues ¿cuál es la mejor pose? la 1 la 2 lo que va vamos a reportar como responsable de la unión tiene que ver con todo ese tipo de interacciones este tiene no sé si más y mejores solamente sé que más porque puedo comparar un apilamiento con 3 apilamientos pero todavía sigo con la duda de compararlas entre ellas ¿qué tal que a lo mejor de toda la energía de unión el puente de agua solamente aporta el será eso? bueno yo he puesto atención especial en ese átomo en el cloro yo quería saber si el cloro hacía algo y pues parece que no hizo nada ¿no? pero ¿por qué haría algo? o sea los átomos de cloro podrían presentar algún tipo de interacción es decir un átomo de cloro querría por ejemplo estar cerca de un anillo o querría estar cerca de un aminoácido cargado negativamente o cargado positivamente un átomo de cloro tiene no sé muchos electrones ¿no? los halógenos así son bueno entonces toda vez que encontramos el sitio de unión habiendo hecho la serie de acoplamientos ciegos al comienzo pues comenzamos a buscar el modo de unión el modo de unión se obtiene evaluando las interacciones que forman diferentes poses esto simplemente es el resumen de las tres láminas ya vimos que esos acomodos esas poses dependen de los residuos que estén en el en el entorno y bueno pues no dijimos que era mejor no dijimos cuál interacción era la más fuerte solamente dijimos que había muchas o múltiples bueno yo les voy a platicar de un tipo de interacción que me gusta a mí que se llaman enlaces de halógeno escogí una por cuestión de tiempo o sea no puedo hablar de todas porque ya vieron que son muchas con el detalle que quisiera y entonces tenía que seleccionar solamente una quizá esta porque no sé tal vez porque es mi favorita quizá porque intento convencer a mi jefe de que vale la pena ponerle un átomo de cloro a las a los fármacos bueno a ver si los convenzo a ustedes o o a lo mejor no a lo mejor es este a lo mejor esto no es la mejor interacción sino hay otras bueno esto que está aquí es un carbono un carbono común y corriente tetravalente donde estoy poniendo el cursor ahora es donde está el carbono y tiene cuatro sustituyentes como les decía este de aquí es un átomo de flúor este es otro átomo de flúor y hacia acá atrás está otro átomo de flúor nosotros sabemos que el flúor es un elemento particularmente electronegativo ¿verdad? o sea sabemos lo que va a hacer el flúor con los electrones de la molécula ¿no? se los va a querer quedar los va a jalar hacia así bueno este átomo que está acá es un átomo de yodo el yodo también es un halógeno esta esta nube esta especie de globos de colores representan a la densidad electrónica donde está coloreado en rojo es que hay una alta densidad electrónica donde está coloreado en azul es porque hay una baja densidad electrónica y pues los colores intermedios representan pues no sé ni mucho ni poco ¿no? entonces notemos que los electrones suelen reacomodarse en donde están los átomos de flúor ¿no? por esta electronegatividad tan grande de ese átomo de esos átomos o de ese elemento entonces ¿qué pasa con el yodo? bueno el yodo resiente ese efecto y acaba por por tener que ceder esa densidad electrónica tanto tanto que hay una un hueco esto se llama agujero sigma o corona electropositiva hay una zona deficiente de electrones y si alguna zona está deficiente de electrones ¿qué creen que va a estar buscando? es decir si yo le pongo a esta molécula un anillo aromático así que tiene su nube electrónica cerca seguramente el flúor no va a querer acercarse a esa nube pero el yodo sí porque lo necesita debido a esta a este agujero sigma ¿sale? bueno pero un átomo de carbono con tres átomos de flúor y un átomo de yodo no me parece que sea un fármaco me parece que un fármaco sería tal vez un anillo con un anillo yo sigo insistiendo con eso de los anillos me parece que un fármaco podría ser un anillo con un yodo o un anillo con un cloro como vimos anteriormente bueno aquí tenemos unas moléculas que justo son anillos con halógenos esta primera es el el yodo benceno acá es el bromo benceno el cloro benceno y el fluoro benceno no sé si se entiende esta parte que está acá donde estoy poniendo ahora el cursor es la nube aromática el anillo está como de manera perpendicular hacia nosotros y esta esfera roja bueno esta que es claramente roja es el átomo de flúor esta esfera que es como de tres colores es el átomo de cloro y así este es el de bromo y este es el de yodo el flúor el flúor no forma ese agujero sigma porque sabemos que es demasiado electronegativo pero el cloro sí entonces yo esperaría que ese ese cloro del fármaco que habíamos discutido previamente se acercara al anillo ¿quién necesitará más los electrones el cloro benceno o el bromo benceno o sea entiendo que la corona electropositiva o el agujero sigma del bromo es más grande que el del cloro bueno y si en esas nos ponemos pues el del yodo es todavía más grande ¿no? será más fuerte fuerte o será más energéticamente estable una interacción con el yodo o no sé o a lo mejor es grande y entonces pues eso también afecta que se pueda acercar a una molécula yo que sé estamos hablando de la del agujero sigma y si bien es cierto que eso es importante pues no es la única característica del átomo ¿no? el cloro tiene un tamaño este mucho más pequeño que el yodo bueno ojalá que ustedes tengan alguna hipótesis sobre cuál es el el halógeno que va a formar el mejor enlace de halógeno y ojalá que ninguno tenga la hipótesis de que es el flúor ¿no? porque de ahí no hay un agujero sigma aunque sí hay enlaces de halógeno con flúor solamente que son distintos a los de los otros tres halógenos bueno esto es para para decir si los enlaces de halógeno fueran importantes pues alguien ya hubiera escrito un libro ¿no? este sí pues aquí hay uno pero si fueran realmente importantes hubieran escrito dos y sí escribieron dos y se ve que no se quebraron la cabeza con el nombre ¿habrá más? ¿habrá extensa literatura sobre este tipo de interacciones? digo yo sobre los enlaces de hidrógeno seguro que hay ¿no? sobre los puentes salinos sobre las interacciones de apilamiento todas las cosas que pueden pasar con los córmacos ¿no? bueno vamos a revisar brevemente un manuscrito que escribieron que hizo un grupo de investigación pero a mí me gustó porque le llama investigación sistemática ellos sí se van a poner a discutir pero con evidencia con argumentos contundentes con argumentos contundentes si el si el enlace de halógeno con el bromo es mejor que con el yodo y quizá si ustedes ya hicieron una hipótesis podrán corroborarla si acertaron o desecharla ¿no? si se equivocaron veamos qué pasa y bueno nos hablan en este contexto ¿no? de proteína ligando recordemos que el término técnico para referirse a una molécula que se une a una proteína es ligando y no fármaco como yo estoy utilizando con ligereza bueno este esta es una molécula que está que se une al sitio activo de una enzima no estoy hablando nada de las características de las rutas bioquímicas que se interrumpen pero es que me quiero centrar en las interacciones intermoleculares entonces esta molécula pues tiene anillos ¿no? tiene no solo un cloro tiene dos cloros tiene este anillo de acá este pues se ve que también es aromático ¿no? nada más que es un poquito más pequeño ¿no? en lugar de tener este seis átomos tiene cinco este que está en amarillo es un azufre de hecho este grupo se llama tiol ¿no? entonces aquí pusieron un tiol a lo mejor no se entiende muy bien esta parte pero también es un azufre es un azufre que tiene un doble enlace hacia un oxígeno este hacia el frente y hacia atrás también tiene otro otro doble doble enlace con un oxígeno esa es una sulfona o así es como se llama ese grupo ¿no? la sulfona en este este es un inhibidor la sulfona en este fármaco forma unos enlaces de hidrógeno con este residuo de acá también también forma algunas interacciones hidrofóbicas este inhibidor es peculiar porque se une covalentemente a la enzima entonces en realidad es difícil que pueda presentar diferentes modos de unión o bueno no tiene muchas opciones no hay muchos sitios donde se pueda unir solamente este este que está representado en la imagen y aquí está el cloro yo me imagino que nosotros estamos pensando en una esfera grande con un agujero este sigma teofeno perdón este yo le dije teofeno bueno entonces el teofeno tiene un un este un halógeno y ese halógeno está formando una interacción que yo me imagino que ahora deducimos como un enlace de halógeno con este de acá es una glicina y y en realidad este oxígeno pertenece al esqueleto de la de la de ese aminoácido tiene sentido ¿no? pues es el el halógeno con el agujero sigma pues se acerca a un oxígeno que tiene pares electrónicos libres ya ¿tienen ni idea de cuál sea esta distancia? ¿serán unos tres y medio ámpsons? ¿será relevante eso? o sea quiero decir ¿qué más da tres y medio ámpsons o tres ámpsons ¿no? por unas décimas de ámpsons no sé no sé qué consecuencias pueda tener este ángulo es no sé no es colineal pero casi ¿no? como que será como unos 165 grados vamos a decir que son unos tres y medio ámpsons y que a unos 165 grados y pues que hay múltiples interacciones ¿no? hidrofóbicas enlaces de hidrógeno pero centrémonos en esta de halógeno la concentración inhibitoria media de esta de este inhibidor es 160 nanomolar le hubieran puesto este cloro acá ¿no? para que para ver si formaba un enlace de halógeno con este oxígeno ¿no? o acá no sé no sé si fue buena idea ponerle esta en posición le llamamos orto a esta ¿no? o tal vez en meta o en para bueno da igual se lo o sea tiene dos dos cloros pero solamente este es el que lleva a cabo una interacción ¿no? ¿qué pasaría si en lugar del del diófeno gracias por la corrección este tuviéramos otro otro grupo necesitaríamos un grupo que fuera capaz de de mantener el agujero sigma ¿qué les parece si lo cambiamos por un por un fenilo supongo que con un ciclo un poco más grande quizá el cloro quede tantito más cerca no sé se ganará algo con eso bueno en realidad no estoy suponiendo lo que es que ya lo leí eso esa es la única diferencia entre este ligando y el anterior en un ligando hay un diófeno y en otro ligando hay un fenilo o benzeno no sé cómo se le dice al anillo cuando tiene todavía otro sustituyente ¿qué pasó con el enlace de halógeno este que estamos platicando? ¿cómo que se se acercó? no sé me queda claro que el ángulo mejoró ¿no? si lo trae a 165 grados este ha de ser como ¿cómo qué? como 178 ¿no? o sea yo casi que lo veo colinear y la distancia pues habrá ganado unas décimas de ápsom pero ¿vieron qué pasó con la concentración inhibitoria media? pasó de 160 nanomolar a 22 eso es demasiado ¿no? o sea si fuera 20 si hubiera pasado de 160 a 20 diríamos que es 8 veces más potente 8 veces más potente solamente por acercar un poquito un halógeno si lo hubieran puesto perdón por insistir ¿no? pero es que yo pienso que ustedes también están pensando lo mismo que yo ¿no? que aquí hay otro esta es una alanina y este oxígeno es el pertenece al esqueleto de la alanina y está así que como que lo pide ¿no? como que no sé yo me dan ganas de escribirle al al líder de este grupo de investigación y decirle oye está muy bien lo del cloro pero y si el otro lo cambias de posición lo cambias no sé por cuál decantarme si por meta o por para tal vez ustedes tengan alguna mejor idea que yo bueno además ellos hicieron el experimento con el fármaco este mismo pero sin el cloro ¿cuál creen que sea la concentración inhibitoria media si perdemos una simple interacción de todas las que tenemos no creo que haya mucha diferencia esta imagen está bien bonita porque además como está en 2D es muy fácil de entender este es el anillo del que estamos hablando y este es el enlace de halógeno cuando hay un cloro pues es lo que ya discutimos y cuando hay un hidrógeno pues no existe esta interacción o cuanto menos no es tan relevante vean las concentraciones inhibitorias medias con el hidrógeno que era la molécula 1 es .29 micromolar multiplicamos por mil eso sería como 290 no como sería exactamente 290 nanomolar mientras que en la molécula 22 que la molécula 22 y la molécula 1 solamente difieren en este átomo ¿no? la concentración sería 22 nanomolar o sea de 290 a 22 si hubiera sido 29 estamos hablando de una molécula 10 veces más potente ¿no? estamos tenemos un inhibidor más de 10 veces más potente que el otro solamente por no sé me dan como ganas de utilizar ahí una grosería ¿no? solamente por un ¿cómo le digo? voy a decir un bendito cloro ¿no? para no decir lo que creo que saben lo que quería decir ¿no? un bendito cloro hizo que una molécula fuera más de 10 veces más potente como 13 veces más potente que otra ¿no? claro ese bendito cloro estaba en la posición adecuada este dice Rodrigo que que está preocupado por la distancia a la que ocurre ahí tenemos una gráfica ahorita discutimos el rango de distancias en las que están esas estos enlaces de halógeno ¿no? y este es el otro cloro que no hace nada pero que les digo yo que habría que ponérselo aquí ¿no? o aquí porque aquí está la lanina esa que estaba su esqueleto si lo recuerdan ¿no? esta lanina este entonces bueno si le pones el si le cambia solo un átomo pero en la posición correcta pues podrás obtener un beneficio este no sé cómo decirle a mí me parece que es espectacular ¿no? que un solo átomo consiga que una que un inhibidor sea mucho más potente que otro recuerden que este es un inhibidor covalente por eso es que que se mantenía el modo de unión prácticamente igual si tenía un hidrógeno que tuviera un cloro si no fuera covalente podríamos haber tenido diferentes poses ¿no? o sea cambiarle un átomo en la posición que creemos que va a provocar un efecto no necesariamente lo provoca ¿no? podría causar un cambio conformacional mucho más drástico bueno y ya que estamos con eso de los de los del cloro si estuvo bien ponerle el cloro o era mejor un bromo ¿no? en el manuscrito lo hicieron si tienen dudas pueden ir a ver los resultados porque estos son concentraciones inhibitorias medidas por un ensayo de fluorescencia pues es experimental esto ¿no? es más ¿saben qué? vamos a ver de una vez esa tabla porque me parece que es relevante este anillo de acá esto es lo que estamos discutiendo un anillo con un átomo ¿no? que puede ser cloro, bromo, yodo, trifluoruro de carbono y una distancia ¿no? aquí en la abscisa en el eje horizontal nos ponen las distancias a las que ocurren estas interacciones por ejemplo 3.1 ámstroms de distancia o 2.7 3.6 cada una de estas unidades es una décima de ámstroms o sea notemos lo relevante que es movernos una unidad una décima en la ordenada en el eje vertical nos ponen la energía ¿no? bueno técnicamente es el cambio en la energía estamos pensando que las cosas separadas tienen una energía y que cuando se une o se acerca formando este enlace su energía disminuye ¿verdad? ¿cuánto disminuye? pues a lo mejor disminuye una kilocaloría o 2 kilocalorías o 3 kilocalorías etcétera cuanto más disminuye mejor ¿no? yo pondría atención en aquel átomo que esté representado por los por los triangulitos este rosas o morados que como sabemos este es el yodo ¿no? porque el yodo es rosa o morado no sé yo voy a remitirme al cloro porque yo tengo una especificación con eso el cloro es verde ¿no? es hasta en gas creo que es verde ¿no? o bueno en esta gráfica son los triangulitos verdes parece que es mejor idea ponerle el rosa que el verde ¿no? parece que es mejor idea ponerle un yodo que un cloro hay el bromo es esto de acá bueno parece que es mejor idea ponerle este un bromo o un yodo que un cloro notemos notemos además que si el bromo perdón el yodo está a 3.1 ámpsons de distancia la energía de esa interacción es de 3.5 kilocalorías o sea el cambio en la energía ¿no? mientras que si el bromo está a 2.7 ámpsons o sea solamente se habló de 4 décimas ¿no? solamente se movió poquito y el cambio en la energía es drástico ¿no? o sea de 3.5 kilocalorías pasamos a solamente 1.5 entonces parece ser que la distancia por lo menos en el caso del ah dije bromo es yodo ¿no? del yodo juega un papel bien relevante ¿no? aquí no están discutiendo el ángulo del enlace solamente la distancia pero por supuesto cuanto más colineales la interacción es mejor estos son enlaces justo como los de hidrógeno altamente direccionados ¿sale? entonces bueno si alguien pensó que era mejor idea ponerle yodo que bromo porque tenía un agujero sigma más grande pues esa persona tuvo razón ¿no? ¿qué voy a hacer? no sé yo voy a seguir con lo de cloro pero ya pienso que era más por necedad bueno este ojalá que les que les llame la atención está bonito este estudio ¿no? o sea este rollo de los de los enlaces de halógeno quisiera hablar de una de la utilidad de esta técnica de acoplamientos moleculares sin silicón ¿no? o sea acoplar un fármaco a una diana terapéutica en una computadora en esta lámina vemos un un perro un perro que tiene este no sabe como arrugas en la frente ¿no? como pienso que ya es un poco mayor además usa lentes ¿no? y está leyendo un libro que se llama nuevos trucos yo pienso que esta caricatura la hicieron para presentarnos un refrán y ese refrán es perro viejo no aprende nuevos trucos ¿no? si estamos de acuerdo con con ese refrán o sea no sé la sabiduría popular suene ser pues eso sabia pero ¿qué tiene que ver además que un perro viejo aprenda nuevos trucos? nosotros estábamos hablando de fármacos ¿no? ¿a poco hay fármacos viejos? bueno seguramente sí ¿no? o sea si algún fármaco lo desarrollaron en los cincuenta pues yo diría que tiene setenta años ¿no? que es un fármaco viejo y un fármaco viejo tendrá alguna utilidad este pues esta es la palabra nueva o sea un fármaco está diseñado o tiene un uso clínico indicado ¿no? por ejemplo la aspirina pues es para para el dolor de cabeza ¿no? la saca no sé para la razón por la que sea que nos suela la cabeza pues nos tomamos ese 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 fármaco ¿no? o sea yo no me tomo una aspirina para el cáncer colorrectal ¿verdad? la tomo para lo que es este bueno si nosotros pudiéramos encontrar nuevos usos para fármacos viejos entonces hablaríamos de algo que se llama reperfilamiento o reposicionamiento de fármacos ¿no? este de aquí bueno esto es una tabla que eh saqué de un manuscrito donde hablan de eso de reposicionamiento y aquí nos hablan de un fármaco ¿no? que originalmente estaba indicado para cáncer y se dieron cuenta que también servía para para VIH y la enfermedad como tal ¿no? este y entonces dicen bueno pues vamos a tiene una indicación original y ahora tiene una nueva indicación eso es reposicionamiento eso está muy bien ¿no? no sé en el 87 ocurrió eso este minoxidil pues es un un está originalmente está indicado para la hipertensión pero después le vieron una le vieron un nuevo uso clínico que como podrán ver no funciona tanto como dicen este pero es lo mismo ¿no? o sea tenía una indicación original y tiene uno nuevo este de aquí este fue indicado para la angina me imagino que angina de pecho ¿no? para los problemas cardiovasculares de las llamadas yo les digo drogas duras yo pienso que me habrán entendido la broma ¿no? este que originalmente se diseñó para eso y bueno tiene otro uso ¿no? eso también es reposicionar un fármaco notemos por favor esta parte de la línea temporal uno del 87 otro del 88 otro del 98 este pero luego parece ser que no necesita pasar tanto tiempo ¿no? es lo que trato de decir con esta parte de los años es que cada vez es más común que busquemos reposicionar fármacos ¿no? los fármacos son moléculas que ya pasaron por una serie de estudios de hecho se llaman fases que toman pues esfuerzo mucho dinero pero sobre todo tiempo o sea pero mucho tiempo ¿no? esto es un fármaco que comienza desde que comienza a ser estudiado hasta que lo sacan al mercado pueden pasar 10 o más años ¿no? entonces si ya está en el mercado si ya tiene un uso indicado seguramente ya pasó todas esas no seguramente ya pasó todas esas fases ya se sabe qué tan tóxico es aunque no queramos todos tienen efectos colaterales y bueno aspectos de ese tipo sin embargo al buscarles una nueva indicación quizá podríamos hacerlo con un poco más de probabilidades de éxito ¿por qué es importante el reposicionamiento de fármacos? imagínense que no sé que de repente tuviéramos una enfermedad así como sorpresiva ¿no? ¿les suena? que estuviéramos en marzo del 2020 o algo ¿no? llegara un nuevo virus y entonces la sociedad hiciera el llamado a la comunidad científica pidiendo que resuelvan el problema ¿no? pero no quieren que se pongan a diseñar una molécula con átomos de cloro o de bromo o lo que ustedes quieran que pueda inhibir a la proteasa o a la polimerasa del virus este no está mal que lo hicieran pero si lo hicieran tardaríamos mucho en sacarla al mercado ¿no? quizá quizá podrían revisar lo que se ha utilizado para otros virus ¿no? y o sea hacer unos acoplamientos moleculares en las dianas terapéuticas de este nuevo y a ver si alguno funciona y si alguno funciona pues comenzar a hacer pruebas ¿no? o sea creo yo que el reposicionamiento este es un área de oportunidad muy prometedora la vaga de redundancia corté la tabla porque si la ponía completa ya no se alcanzaba a leer nada pero no perdón la corté pero aquí la tengo ¿no? entonces la podemos la podemos ver miren la aspirina la aspirina la aspirina sí que es un famoso viejo ¿no? va a parecer que la estoy publicitando la aspirina tiene una indicación original que es analgesia que es una analgesia ¿no? y tiene una nueva indicación ¿no? dije hace rato que yo me tomaba una aspirina porque me dolía la cabeza ¿no? porque tenía cáncer colorectal bueno me retrato este parece ser que también se puede bueno que también tiene otro nuevo uso indicado ¿no? que es ese ¿sale? los antivirales que que hay hoy en día pues tienen sus usos indicados ¿no? será que nosotros le podamos encontrar un nuevo uso bueno este esta figura viene del mismo no sé si puse la referencia la puse ahí ¿no? viene del mismo manuscrito y aquí nos ponen una especie de pastel con rebanadas este tiene muchas ¿no? y cada una de estas es una técnica eh noten por favor que algunas son azules y otras son verdes y aquí viene el código de colores las azules son estrategias computacionales ¿no? hoy hoy en día vivimos una serie de avances tecnológicos tanto en materia de hardware como de software este bien importantes ¿no? o sea las computadoras del 87 88 no sé si había computadoras entonces hacen cosas muy diferentes o tenían un potencial muy distinto al de las de hoy ¿verdad? no sé ni por qué me fui tan atrás las del 2000 hacían cosas distintas a las que podemos hacer con las de hoy ¿no? tal vez las de hace 5 años también ya son menos eficientes que las actuales ¿no? entonces quizá deberíamos aprovechar ese poder esa ese auge que vivimos en ese sentido entonces me permití sacar de este de este pastel una rebanada esta rebanada se llama acoplamientos moleculares y nos dice es una estrategia computacional para predecir el sitio de unión y la complementariedad entre un ligando por ejemplo un fármaco y una diana terapéutica típicamente una proteína esto no es nada nuevo ¿no? pues lo que estuvimos diciendo en las primeras láminas ¿no? una técnica computacional que sirve para encontrar el sitio y el modo de unión de de un ¿no? dije fármaco bueno entonces resumiendo ¿qué se necesita para para hacer acoplamientos moleculares? pues moléculas las moléculas que nos interesen ¿no? en esta sesión hablamos de fármacos o ligandos moléculas pequeñas que queremos que sean fármacos y sus respectivas dianas terapéuticas ¿qué podemos hacer con ello? bueno aquí hay un tipo que se ve que acumuló un montón de información yo creo manuscritos ¿no? que se puso a revisar la literatura y fue pegando sus favoritos en la pared y con ello parece que va a diseñar una un nuevo fármaco ¿no? le pone anillos yo creo que usted piensa igual que yo ¿no? este y le pone ahí un átomo de oxígeno ah no le puso cloros no le puso bros o yodos ya no supo cuál era el bueno entre más grande mejor este entonces podemos con esta técnica diseñar nuevos fármacos no solo con esta técnica pues necesitaríamos complementarla con muchas otras pero sí es una herramienta que sirve para para el diseño de fármacos queremos diseñar fármacos o o más bien queremos ir a buscar en los estantes lo que ya hay y a desempolvarlos y proponer nuevos usos ¿no? entonces ¿qué preferimos? ¿el diseño o el reposicionamiento de fármacos? pues no lo sé eso es decisión de ustedes ¿no? bueno pues eso es diseño de eso es acoplamientos moleculares y en sílico reitero por cuestiones de tiempo no me puse a detallar todas las demás interacciones pero ojalá que tengan la suficiente curiosidad como para ponerse a revisar qué es un apilamiento y entonces puedan decir un apilamiento es mejor que o otra cosa es mejor que la que sea que estén comprando que puedan ordenarlos en orden de importancia así como apilamientos este puentes salinos puentes de agua enlaces de hidrógeno enlaces de halógeno en fin para que tengan una gama de posibilidades si es que quieren modificar algún fármaco bueno me me dijeron que se podían hacer preguntas yo vi que algunos estuvieron escribiendo en los comentarios y si yo estuviera escuchando esto y me interesara mucho así como que quisiera aprender me saldrían algunas preguntas este creo yo de manera natural por ejemplo esto lo hago en mi computadora o sea con mi laptop puedo puedo hacer acoplamientos digo no sé ni de dónde voy a sacar la diana terapéutica y de dónde voy a sacar el fármaco pero lo que sé es que necesito una computadora para hacerlo ¿bastará la mía o me tengo que conectar a un equipo de supercomputo que hay en las universidades? bueno yo preguntaría eso los programas para hacer los acoplamientos son le puse libres por ser políticamente correctos pero todos sabemos lo que queremos preguntar con eso de libres o sea tengo que pagar por el programa o puedo o hay programas digamos de acceso libre y bueno un fármaco tiene muchas otras propiedades solubilidad biodisponibilidad que tal que la diana terapéutica está en el núcleo de la célula ¿el fármaco es capaz de atravesar la membrana nuclear y luego la membrana celular y luego la membrana nuclear porque si no las atraviesa pues ni para qué estamos discutiendo esto ¿no? bueno no sé algunas de esas preguntas tienen respuestas alentadoras y otras no si acaso les interesa me parecen buenas sugerencias y si no pues podemos conversar de lo que ustedes consideren relevante no sé si todo va bien Jorge si estás por ahí ojalá que me digas cómo procedemos ahora este ¿qué onda? sí justo justo este quiero checar si todo está bien porque perdí la conexión en un en un momento pero bueno ya fue ya fue el final con esto de las preguntas entonces déjame ver si si el broadcast este continúa no sé si si alguien por ahí me podrá dar retroalimentación este yo también perdí la conexión le voy a poner ahí que estamos intentando arreglarlo ¿no? si lo bueno lo bueno es que esto ocurrió al final en la última diapositiva y en la última pregunta entonces espero que esto no haya afectado mayormente la comunicación estoy en el sitio web dice se acabó estamos intentando arreglar perfecto a ver ahí va voy de nuevo ahorita nos conectamos antes de que se vaya la audiencia listo listo ahí estamos ¿qué tal colegas? perdimos la conexión por unos un par de minutos pero como le comentó a Luis lo censuró Bayer dicen como comentaba Luis este le comentaba Luis que bueno que si es que esto tuvo que haber pasado pues al menos pasó en la última diapositiva en la última pregunta de la última diapositiva entonces pues afortunadamente no se perdió no se perdió mayormente lo que hemos discutido en este webinar que me pareció bastante bastante interesante oye te adelantaste bueno que bueno fíjate que que si me agradó bastante la dinámica de ir este atendiendo los comentarios conforme iban apareciendo sí yo también pensé que es buena idea resolver las dudas como como va marchando la presentación sí muy bien oye te yo tenía un par de bueno iba haciendo anotaciones conforme iba avanzando tu webinar este yo sí esperaba pues hacértela llegar hasta el final de del mismo no por ejemplo tengo alguna bueno desde tu perspectiva tú sabes que tenemos un un problema de salud mundial que es justamente la pandemia por el SARS-CoV-2 entiendo que debe haber muchas personas trabajando en la búsqueda de fármacos y es evidente por ejemplo ahorita que comentabas la el contraste entre reposicionamiento y diseño de fármacos es evidente para mí al menos que el el rediseño ahorita sería el camino largo no digamos si tenemos que resolver un un problema pues con relativa urgencia este pues el rediseño podría llevar algo de tiempo no cuánto cuánto por ejemplo podríamos esperar que un fármaco por rediseño ya estuviera posicionado en el mercado aún con estos protocolos de urgencia pues sí yo creo que que con el reposicionamiento podemos acortar el proceso tampoco quiere decir que que solo por que un fármaco ya está aprobado para un uso clínico de pronto lo podamos utilizar para con otra indicación pero en definitiva ganamos una buena cantidad de años no sabría contestar con precisión cuánto pero creo que el reposicionamiento es una de las opciones que aventajan este proceso tan largo del diseño de fármacos y pues que atiende a situaciones particulares como la urgencia una solución que es lo que tenemos ahora sí exactamente oye te quería bueno comentar digo al final muchos de las personas que estamos como audiencia en estos webinars pues venimos de las áreas de ciencias biológicas por ejemplo ¿no? mi primera pregunta con respecto a eso sería ¿qué tan complicado es entrenarse en o sea la curva de aprendizaje por ejemplo no sólo en herramientas computacionales sino por ejemplo en la parte de la interpretación química ¿no? o sea a lo mejor pues si yo llevé química general de pronto pues obviamente no me va a bastar como para hacer hipótesis tan elaboradas como las que a lo mejor uno de estos artículos pudiera tener yo pienso que la el trabajo interdisciplinario brinde muchos frutos cuando colaboramos con personas de diferentes áreas de diferente formación pues podemos tener distintas perspectivas de un mismo problema ¿no? entonces un biólogo un químico un físico tienen diferentes formaciones pero creo que esta este tipo de técnicas permiten que converjan esas formaciones en mi experiencia la curva de aprendizaje depende muchísimo del entusiasmo del estudiante ¿no? pero con los que tengo ahora o sea Xcared Adrián este Patricio que son tres chicos brillantes yo he visto que rápidamente no solo aprendieron a dominar con un cierto nivel de pericia la la técnica en cuestión sino también a tener sus propias iniciativas o sus propias ideas ¿no? y bueno también otro chico Francisco que está haciendo la maestría en el en el grupo este no sé si fueron buenos ejemplos porque todos ellos son QFBs pues eso que su curva de aprendizaje pienso que ha sido bastante atenuada por su entusiasmo y pues por la dedicación que le ponen a estas cosas ¿no? una de las ventajas del trabajo computacional es que si no te abren la universidad pues igual lo puedes seguir haciendo claro que sí y debe haber un punto en el que necesites por ejemplo cómputo de alto rendimiento por ejemplo si quisieras hacer un escrutinio de bases de datos de cientos de miles de fármacos este ahí ¿cómo se hace? ahí sí necesitas supongo recursos externos ¿no? sí una de las ventajas de estar en la academia es que todo eso pues existe ¿no? entonces no hay más que participar en una convocatoria meter una solicitud para que te den recursos de super cómputo y si fuera necesario este se puede hacer como estás como en el ejemplo que estás planteando ¿no? cuando uno quiere le decimos cribar ¿no? a estar buscando fármacos en moléculas de datos en bases de datos este bien grandes ¿no? hubo otras técnicas porque acoplamientos moleculares en sílico solamente es una de tantas ¿no? sin embargo si solamente quieres hacer acoplamientos con una unas cuantas moléculas digamos que tienes no sé 10 o 20 que se te ocurren como muy interesantes bien puedes utilizar una computadora personal sin mayor problema ¿eh? ¿sí? mira perfecto ahora que tocas el punto este del de lo de la pandemia también me puse a buscar un artículo yo creo que ahí estamos viendo la pantalla ¿no? sí así es sí yo me veo a mí pero bueno ahí intento mostrar una es otro manuscrito esto de aquí es una tegana terapéutica justo una de las que subieron del virus de actual interés y este es un proceso de reposicionamiento ¿no? decidieron escoger todos los fármacos en este caso aprobados por la FDA haciendo una serie de acoplamientos moleculares este y desarrollan los candidatos ¿no? y luego pues los reportan si por ejemplo no sé que todos esos se unen de una u otra manera ¿no? este ojalá que alguno de estos sea suficientemente efectivo pero vamos que desde una computadora se pueda hacer un aporte significativo para para atender un problema que la sociedad demanda actualmente sí súper bien de hecho buscando la literatura por ejemplo el Remdesivir que ya ya fue aprobado digamos con fines terapéuticos para el SARS-CoV-2 pues aparecen artículos de Dockin desde muy temprano en el desarrollo de esta pandemia o sea pareciera que que los los estudios de acoplamiento molecular pues aparecen o pues digamos a lo mejor por la pues por la facilidad por ejemplo ahorita mencionas ¿no? que lo puedes generar desde una computadora personal pues aparecen muy pronto digamos los estudios de Dockin en en el acervo científico digamos con respecto o en torno a a la biología del SARS-CoV-2 entonces el Remdesivir pues desde cuando está ahí en la literatura y bueno pues ya fue aprobado ¿no? asimismo se han predicho muchos otros fármacos que potencialmente podrían inhibir algunos algunas dianas de del SARS-CoV-2 principalmente bueno como el Remdesivir pues otros que actúan sobre la RNA polimerasa del virus entonces pues sí es bastante prometedor oye otra pregunta este ¿qué preguntas de ciencia básica? o sea yo entiendo por ejemplo que por ejemplo ahorita nos hablaste en el contexto del desarrollo de fármacos y en general son los ejemplos que utilizamos cuando estamos hablando de acoplamientos moleculares pero ¿podrían resolverse algunas preguntas de ciencia básica por ejemplo? o sea no sea lo mejor mecanismos de catálisis asuntos incluso evolutivos ¿qué otras aplicaciones se les podría dar al acoplamiento molecular? este sí 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 se pueden responder algunas preguntas de ciencia básica recordemos que acoplamientos moleculares es una una técnica que conlleva el uso de funciones de evaluación que son unas funciones pues funciones matemáticas que de algún modo están sobresimplificadas lo que se intenta con esta técnica es ser práctico y bueno poder tener resultados en un tiempo relativamente corto sin embargo no es la la única técnica ¿no? por ejemplo si nosotros quisiéramos modelar tuviéramos la suposición de que alguna enzima genera cierto producto pues bien podríamos acoplar la molécula necesaria como reactivo eso podríamos hacer con acoplamientos pero después tendríamos que meter algún cálculo de estructura electrónica le llaman métodos híbridos donde cierta región la mayor parte de la proteína la modelas con mecánica molecular y otra región donde van a ocurrir la ruptura y formación de enlaces con mecánica cuántica y bueno de esa forma entonces responder a a otro tipo de cuestionamientos ¿no? como eso como por qué se forma un producto si es estereoselectivo o algunos otros cuestionamientos que que pudieran surgir perfecto pues creo que por mi parte eso es todo te quería hacer llegar un comentario que acabo de leer que dice que el bromo y el yodo son halógenos tóxicos y en un diseño racional de moléculas bioactivas solo se deberían considerar la inclusión de cloro o flor o pseudohalógeno sí el doctor Navarrete pues es una de las autoridades en el diseño de fármacos asistido por computadora muchas gracias por la por la observación entonces reitero mi necedad con el cloro si alguien apostó por los halógenos grandes pues pues no quizá coincidentemente quizá solamente tuve suerte ¿no? Jorge me dejas hacer un último comentario y si quieres por supuesto ¿sí? bueno no sé si ahora se está viendo la la lámina del laboratorio al que pertenezco sí bueno pues si alguno de ustedes está interesado en el diseño de fármacos asistido por computadora me gustaría invitarlos a unirse a nuestro grupo yo pertenezco al laboratorio de farmacología molecular de la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de méxico estamos en el edificio ay no sé creo que los edificios tienen nombre es el h estamos en el edificio ajá es el h que también se llama torre de investigación en el laboratorio 4 en el sexto piso pero si quisieran más información sobre nosotros nada más tienen que googlear el laboratorio de farmacología molecular y utilizar la página este noten por favor que entre las líneas de investigación que tenemos estamos interesados en la búsqueda de nuevos agentes con actividad antineoplásica por ejemplo Xcareda está buscando inhibidores de unas proteínas transmembranas que expresan las células cancerosas que sobreexpresan para evadir el mecanismo del sistema inmune o Francisco está buscando cómo impedir unos dímeros de una una aldosetorreductasa que también está vinculada con con este tipo de trastornos por ejemplo Adrián que como te comentaba hace rato es un chico brillante está buscando cómo hacer él está interesado en una proteína que tiene una isoforma o bueno dos proteínas que le aparecen un montón pero que no son iguales y los fármacos actuales no son selectivos hacia una y él está tratando de descifrar qué hacer qué ponerle dónde poner el átomo específico para que entonces el fármaco sí sea selectivo hacia una isoforma yo estoy seguro que lo va a conseguir tarde o temprano y Patricio que él es de la licenciatura en farmacia está estudiando una de oxigenasa también buscando nuevos similares entonces en el laboratorio también se hace trabajo experimental la verdad es que seguimos distintas estrategias una de ellas es la computacional donde utilizamos técnicas como acoplamientos moleculares sin sílico entre otras y bueno otra es la experimental Marco es el líder del grupo el doctor Velasco es el líder del grupo y bueno los demás y yo pues somos investigadores asociados que junto con estos estudiantes que te conté y otros Fabiola Ángel Arely Adriana Cristina estamos ahí pues no sé haciendo cosas al respecto si a alguien le interesa unirse a nuestro grupo o no sé o hacer una estancia o algo pues bien me puede escribir este que está aquí es mi correo es luisbaena arroba unan.mx o si tuvieran no sé algo que quisieran decirnos por ejemplo que les pasemos esta presentación si es que les llega a interesar para revisar las referencias que es algo que me pasa mucho o para pedir informes sobre los proyectos pues creo que por mi parte es todo lo que tengo que decir y pues tú me dices si aquí finalizamos o si todavía hay que hacer algo más si no si ya eso eso sería todo nuevamente te agradecemos mucho tu participación a nombre de todo el equipo de OpenLab esto nada más es todo yo en esta parte de las transmisiones pero bueno somos un un equipo no muy grande pero sí somos más personas las que estamos trabajando en la organización de esto entonces este pues muchas gracias luis que bueno que que pudiste estar con nosotros contigo llevamos ya tres webinars relacionados directamente con conciencia de proteínas o bueno derivados y eso pues nos da muchísimo gusto porque pues también como sabes pues ahí estamos en en trabajando en un área de bioinformática de proteínas en donde el docking molecular pues es es una herramienta no de rutina pues pero una herramienta que que nos ha resuelto bastantes problemas y preguntas desde el punto de vista de la de la biología de las enzimas entonces bueno de la biología en sí no es decir nosotros lo vemos a lo mejor con ojos de pues no me gusta decir de ciencia básica pues pero la hemos usado para resolver otras preguntas no entonces este pues súper interesante como siempre el el webinar pues siempre es un gusto coincidir contigo entonces pues muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia que se aventó la transmisión que se mantuvo a pesar de de nuestro pequeño break que tuvimos por ahí y este y bueno este webinar queda guardado en los videos de la fanpage de OpenLab pero también lo estamos subiendo a nuestro nuestro canal de youtube OpenLabMX ahí nos pueden encontrar o en nuestro sitio web open-mediolab.com.x y bueno pues eso es todo nos vemos